Bienvenidos amigos, estamos de regreso en el día de hoy, estamos a punto de reaccionar el primer episodio de Datelight, quinta temporada, ya lleva un chingo de tiempo sin ver nada de este anime. Cierto gente, después de varios años, no recuerdo cuánto tiempo lleva, pero pues, al fin, al fin se ha estrenado Datelight temporada 5, capítulo número 1. Gracias a todos los que siguen aquí, a pesar de que nos están avisando y avisando de que ya salió el primer episodio. Cierto, así que pues vamos a ver gente, qué pasa con este nuevo capítulo, porque, ¿qué quedamos de vez? La última vez que quedamos fue cuando Kurumi se devoró a Phantom, pero era la maestra, o cómo se llamaba, ya se me olvidó cómo se llamaba esta señora. Sí, quién sabe cómo se llamaba, pero hay algo todavía, hay gente que ya sabemos. Ah, que no cuadra por ahí, todo está en un desmadre, ya sé que esta quinta temporada lo hace. Estoy emocionado, sí lo estoy, pero a la vez no, porque ya nos advirtieron que si vienen cosas feas, ya, ya, ¿para qué le hacemos el cuento? ¿Qué tiempos oscuros se vienen en esta temporada? Sí, ya, 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 ya nos advirtieron sobre todo eso, así que pues, ni modo, solo toca llorar. Ahora sí gente, vamos a comenzar con la reacción. Ni siquiera he soñado con lo que vi aquel día. Incluso ahora, después de todo ese tiempo. Reconozco esa voz, creo yo. ¿O no? Ah, no, no, conozco esa voz. ¿Quiero verlo? A mí, ¿no? Bien, sueño, güey. ¿Quieres verme a mí? Pues, no mames, que tremenda belleza, no mames. Ya, 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 ya he comenzado. Ok, ya empezamos mal con eso. ¿Estás bien? Ya sabemos que Kurumi no está en su 100% ahí. Sí, pero ya, por eso. Gracias a mí. No. No. No creo. No, 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 ¿cómo crees? No, mujer, no. No, el espíritu ha dividido su poder. Objetivo. Por crear más espíritus. Quién sabe, está loca, ¿no? Hay un montón de misterios todavía, pero es no entender eso. Cierto. Ah, sí, también dice que estuvo salmando todo este tiempo. Cada vez. Sí, cierto. Ahora que me... Sí, ya se me había olvidado de esta... No, no mames. No, mames. Este es mi poder. Esos motivos. Ya me entendí, también. Yo tampoco no lo creo, pero... Ay, fue una sorpresa. Al respecto. Este... Obvio. Obvio. Ay, Dios. Más que crea. Es un poco... Se oye complicado. ¿Qué cosa? Una relación. Se me ha olvidado. Ah, sí, ya me acordé. Extrañamente estaba con Krumi y a la vez estaba aquí. No entiendo todavía eso. ¿Con qué objetivo? Criaba de los espíritus. Fue, es que fue algo... Es que fue algo... Esos tres seres. Un pasado. No recuerdan nada. ¿Puedes hacerlo? Es la llave definitiva No hay nada que no pueda abrir Pero es que tenemos que saber Yo quiero saber Es mejor desbloquear los recuerdos Cuida, no te preocupes Ya si te vuelves loco ya ni modo Míralo el desgraciado Míralo Se voy a saber Es usar todos sus poderes Ok, ya me da miedo Bendiga vieja Dios Hasta que profundidad has entrado Ok Ay puta madre ¿Por qué siempre haces eso? ¿Qué? No pudiste Ay puta madre Nada, nada, nada Nada, nada ¿No puede ser eso? ¿Qué? Oh, quizás es mi vida ¿Por qué? 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 Quiero que ni siquiera descubriste nada Qué rápido Sí, sí, sí Ojalá, ojalá La extraño, la quiero un chingo esa mujer No, no, no Ya, 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 ya Mujeres con nutrientes, ya Está bien así, está bien, no lo entiendas Sí, mejor que no lo entiendas No, 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 no No, no, no Dos, tres contos Solamente que tu memoria se fue muy confusa y que no recuerdo nada ¿Cómo te fue? No No Lo olvido otra vez Está bien Es que está ahí, güey ¿Por qué no lo vi? No No, 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 no Puede ser, puede ser Bueno Déjame por otro día Ahí va a ver Ahí va a estar algo No, 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 no No, 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 no Es que estés por mí No hay carne propia cosas cada vez mucho les gusta este villano pero a mí lo odio con ganas como que lo ubicé tenemos que por ser nuestros propios problemas y este güey está ahí mame y mame atraparon una de sus clones de culo una por ahí cuántas veces uy güey hijo de tu madre jodete jodete mil veces jodete jodete Financial la pequeña curva ella ella i Así que ten cuidado, bro Estoy aquí Pero será toda una carga, me cae ¿Cuántas veces deba regresar el tiempo? Sobrevives Pero se está excediendo, ¿no? Eso ya nos viene dicho antes ¿Cuántas veces deba regresar el tiempo? Gracias 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 Ay Dios, eres un pedo Jódate, no ¿En serio? Me das miedo, mujer Mucho Siempre estuvo tan cerca de nosotros ¿Qué mamás les digo? Ok, bueno Ay Dios, tengo miedo No sé por qué, pero tengo miedo Todos los sucesos aquí Es un... Es muy interesante todo esto Derrotar Ok Que la llevamos con todo Ya pues definitivamente A la guerra Gracias Esa voz, bro Que me penetra Ya, sí, ¿sí, cierto? No sé por qué Ok Ok María Es cierto, se me había olvidado María Es cierto ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Qué cosa? Qué bonito En el universo Tienes raza ¿Cuál salvaste, señor? Chingona, mujer, chingona, como siempre Lo bueno es que conoces su poder al todo Sabía Sabía que eso iba a pasar, güey Ay, me desco, también Ay, mujer, no mames Que ahí está, es fácil Bien, 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 bien Es mejor no decir los planes Si no hay idea de hacer la zona Ok Yo pensé que tendría control de esos clones Vile, 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 vile No mames No la mataste? Güey, se se enrojó, güey, se se enrojó Qué hermosa cepillo No mames Se mamó, se mamó, se mamó Se mamó ese clon ¿Vile, vile, vile Cierto, es arriesgado, ¿no? Cierto Están bien controladas No, ya, 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 caíse, mujer Ya, ya, caíse, mujer Sí, puede hacer, no mames Ay, no mames No juzgaré su decisión Ok A su madre Que Güey Si es una espíritu Porque no se da en cuenta A su madre Imposible que le puedan derrotar Que está pasando Este ¿Qué está haciendo? ¿Cuántos clones suyos necesitan? Estás usando mucho poder Yo quisiera hacer esa arma Yo quisiera hacer esa arma Que me domine, que me controle A la madre El inicio de la guerra El inicio de la guerra No me lo digo nada Güey, no mames Vamos a quitar esto Esto está feo Bueno gente Esa fue la reacción del episodio 1 De Date Like Temporada 5 A la madre gente Cuanta información Se nos acaba de revelar también Lo más importante Es que ya comenzó la guerra Cierto Aquí vamos en contraatacar Contra esos güeyes Otra vez De una manera estratégica Para podérselas ingeniar No vamos a decir planes Simplemente se las van a Ir a las zonas Cada que Cierto Así que pues vamos a ver Qué pasa en el siguiente episodio Gente Porque se viene algo No sé Tengo miedo Sí, lo sé Tengo mucho miedo Gente, no mames Ya me tienen traumado Por tanta advertencia Que me nos dan Es que ya no se diga nada Es hace años Que nos vienen diciendo eso Pero bueno Díganos que va a tener Un final feliz al menos Aunque sea con eso Es suficiente Una bonita historia por ahí Sí, no sé Se casan con todas Y entran con esto Pero bueno Así fuera de fácil No Nada de spoilers Amigos Nada de spoilers Sí, sí Recuerden No dejen nada de spoilers No quiero nada de spoilers Gente Quiero disfrutarlo Como debe de ser Nuestra reacción debe ser natural Nuestra reacción es pura y virgen Así que no me la arruinen gente Y bien amigos Simplemente disfrutamos Este primer episodio Estuvo increíble Sinceramente Cuánto tiempo Ya tiene tiempo Sin este Bueno Sin ver Sin ver Ya tiene tiempo Se espera Fue algo único Y nuestro Datalike Es nuestro favorito Literalmente Cierto Así que pues bueno gente Ya saben si les gustó la reacción Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierda Ninguno de nuestros videos Y ahora sí Nos despedimos Así que amigos Nos veremos hasta la próxima semana No se lo pierdan Cierto Todos los jueves gente Vamos a estar reaccionando Así que Siguen esperando Espérenlo Bye Bye